Bienvenidos a la primera conferencia de prensa virtual que ofrecen los integrantes del primer equipo. En esta oportunidad comenzamos con los futbolistas Alex Valera, Neliño Quina y Armando Alfageno. Vamos a proceder con la rueda de preguntas que nos han enviado los medios de comunicación y que han sido definidas mediante un sorteo. Vamos a comenzar con la consulta de José Marín del diario Deport, Alex Valera. En los partidos no solo se te aprecia anotando, sino también asistiendo y en ocasiones bajando a recuperar el balón y rechazando remates rivales en el arco propio. ¿Cómo sentiste la exigencia de estar en un club grande como universitario? ¿Y cuál es la evaluación general que te deja tu desempeño esta temporada? ¿Sientes que cumpliste tu propósito en el club? Bueno, yo creo que es parte de, ¿no? Es parte de apoyar al equipo anotando goles, dando asistencias o ayudando a marcar. Es lo que pide la U, lo que pide el técnico y tenemos que seguir así en cada partido, dándolo todo, dejando todo en el campo, ¿no? para poder seguir sacando los resultados positivos. Y creo que me faltan muchas cosas, ¿no? Porque he aportado al club y estoy aprendiendo. Así que tengo que seguir trabajando. Ok. Pasamos a la consulta de Renato Landívar, de TVP. Renato le consulta a Armando Alfageno. ¿Quién era la sensación de una reacción del equipo en algunas fechas antes hubiera permitido que peleen el título? ¿Qué factor llevó a esta recuperación de la U? Pienso que quizá la confianza, la confianza de todos nosotros. Si bien es cierto, ahorita se habla del presente, ¿no? Lo que fue hace un par de meses. Es fácil decir si hubiésemos tenido esa actitud antes hubiésemos conseguido más puntos, pero no. Bueno, estamos viviendo el día a día. Cada partido es una final para nosotros. Si bien es cierto, a raíz que vino el profesor Gregorio, hemos solamente perdido un partido. Y creo que se ha visto ya gente que nosotros lo conocemos. Venimos trabajando ya hace tiempo con él. Así que nada, más que toda la actitud de todos los jugadores, de todos los compañeros, los que le ha tocado estar, han demostrado porque estamos acá, ¿no? Pasamos a la consulta de Alex Sánchez, de Mono Cremático. Le hace la pregunta a Neliño Quina. ¿Qué es lo que pide Gregorio Pérez a sus defensas centrales? Tanto cuando tienen la posesión del balón como cuando no la tienen. Bueno, buenas tardes. Bueno, es simple. Nuestro deber siempre es defender. Siempre cuando el equipo ataca, estar atentos en cualquier jugador que por ahí queda desprendido del equipo rival. Tratar siempre de mantener el cero. Y cuando no hay posibilidad de salir jugando, bueno, salir con un pase largo y tratar de ganar siempre la segunda pelota. Y creo que está funcionando. Creo que manteniendo el cero, no solamente los defensores, sino todo el equipo está comprometido en eso. Y creo que se está dando reflejado en que nos han hecho cuatro goles. Gustavo Peralta, del diario Líbero, también consulta lo siguiente. Dice Neliño, además del repunte futbolístico, ¿sientes que el principal valor para este buen momento de la U es la unión del grupo y esa sensación de que todos apoyan como una familia? Sí, yo creo que es un plantel que viene formado, bueno, desde que yo llegué en el 2019. Es un plantel que se venía formando bien. Los que llegaron al club se incorporaron rápido. Yo creo que es una familia. Nos decimos las cosas en la cara. Sabemos que por ahí no hemos tenido, no nos han acompañado los resultados, pero creo que nadie se reprochó nada. Y seguíamos trabajando igual. Ahora se nos abrió el arco. Creo que hubieron muchas más posibilidades y entonces el equipo se nota más cuajado. Y es la unión de todos. De todos, del utilero, del cocinero, de todos, de todos. Esto es una familia y creo que estamos así. Pasamos con la pregunta de Alex Garnal, de Vez Cable. Le consulta a Armando Alfajeme. Armando, buenas. ¿Qué resaltarías del trabajo que hace el profesor Pérez frente al plantel? No, pienso que nos da la confianza. Como te digo, hay algunos que ya lo conocemos, pero te da confianza, te genera eso. Pienso que, si es cierto, hemos venido trabajando siempre con la misma actitud. No nos han venido dando los resultados, pero pienso yo que la actitud, las ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando cada día, creo yo. También te hace una consulta Sebastián Cifuentes del portal Deporte Directo. Él te pregunta lo siguiente. Desde que el profesor Gregorio Pérez tomó el mando del equipo, ¿en qué facetas crees que más te ha ayudado? ¿Consideras que tu juego cambió con la llegada del profesor? Pienso yo que con todo entrenador siempre ayuda en algo, ¿no? Cada entrenador es distinto, tiene diferentes formas de ver el fútbol, sobre todo en mi puesto. Pero no, sí he mejorado quizá en tener más confianza en mí mismo, en tratar quizá de corregir los errores que uno puede cometer en el campo. Y pienso yo que eso, ¿no? Eso. Ok, vamos con las dos últimas preguntas. Pedro Salazar de Zona Gold, consulta a Nene Iñagina. Nene Iñagina. Nene Iñagina, eres la pieza fundamental en la defensa. Y no has desentonado, a pesar de los inesperados cambios de centrales y laterales izquierdos. En base a esta experiencia, ¿cómo te sentiste teniendo a guarderas como tu lateral en este sector? Bueno, creo que la pieza fundamental no es solamente Nene Iñagina, sino es el equipo en sí. Creo que somos 30 jugadores y creo que cualquiera está capacitado para poder realizar un buen trabajo. Creo que todos venían trabajando de la misma manera, le tocó a Rafa jugar en esa posición. Sabemos que no es su posición habitual, pero creo que con la ayuda de todos, creo que lo hizo bastante bien. Y yo creo como todos, cuando le tocó a Brian, cuando le tocó a Leonardo en su momento, a José, a Cabanillas. Yo creo que el que sale y entra, creo que no desentona. Y eso hace porque hay una competitividad interna entre todos, que todos quieren estar. Y eso hace fuerte al equipo. La última consulta viene de Diego Montes, de Fútbro, y es para Alex Balea. Buenas tardes, Alex. ¿Cuál crees que fue el aporte más destacado del profesor Gregorio hacia ti, para que tengas la racha de goles que vienes teniendo en estos últimos partidos? Bueno, yo creo que lo que me ha mostrado el profesor es su confianza. Siempre me ha dado la oportunidad de poder seguir trabajando para el equipo. Se confiaba en mí siempre, en los entrenamientos. Y él me decía que yo iba a anotar goles, que siga trabajando, que no me baje. Y bueno, yo creo que eso, ¿no? La confianza que aportaba a mí y a todos los compañeros es muy clave para poder hacer las cosas bien. Agradecemos entonces a todos los medios que se dieron el tiempo de enviarnos sus consultas. Hemos ya terminado con la rueda de preguntas. Agradecemos también a todos los que han estado conectados en esta primera conferencia virtual. Muchas gracias. Gracias.